NERF Vine a la batalla con un doble lanzador, el NERF Mega Double Bridge Con dos cañones de lanzamiento Libera dardos tamaño mega, para mega poder e impacto Cuando vamos en grande, así es como jugamos Nuevo NERF Mega Double Bridge, es NERF o nada Usa solo dardos oficiales NERF, es NERF o nada